No me digas que me amas, ni acaricies mi mejilla con tu palma, no me mires con cariño ni me tomes de la mano al pasear, no me dediques canciones de esas que estrujan el alma, ni tu risa verdadera, ni la falsa, ni esas lágrimas silentes a las que les falta sal. No me hables de emociones ni me envíes corazones atravesados por flechas que Cupido no lanzó, y aunque me ardan las entrañas del deseo y de las ganas, no pronuncies sin sentirlas las palabras que siempre quise escuchar. No necesito migajas, no te voy a suplicar, no quiero nada de ti que tú no me quieras dar. Si un día te robé un beso, tú te dejaste robar.